seas un ladrón, seas un asesino, siempre Dios, siempre Dios te va a transformar, siempre Dios te va a dar las fuerzas, Él te va a enviar el Espíritu Santo y te va a ayudar para que tú sigas adelante y no desmayes, Él siempre va a estar ahí, Él no te va a dejar, Él le ha prometido estar ahí siempre y con tus alas te cubrirá. Te invito amigo y estaremos en otro video. Hoy no te hice pan, material, pero te hice una receta y la receta se llama los 10 mandamientos. Bendiciones para todos ustedes que la paz de Jesús more en sus corazones y pasen una feliz noche y recuérdense mañana domingo es el primer día de la semana, vayan los que puedan, vayan a la iglesia. Yo quisiera estar en la iglesia, pero mi trabajo aquí en Estados Unidos es algo muy difícil y tenemos que cumplir con un trabajo. Dios algún día proveerá algo para mí y se lo pido a Él con todo mi corazón. Bueno amigos, feliz noche. Gracias por suscribirse a Panaría Paso a Paso y no se olvide, Jesús es el Salvador de su vida. Amén. Gracias. 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 Gracias.